Con la psicoterapeuta Patricia Capelino, ella es miembro de la asociación Tenencia Compartida. Y como psicoterapeuta de pareja y de familia, dime, ¿estos casos así, de donde una madre puede acusar de hechos horrorosos al padre de sus hijos, ¿lo ves con frecuencia? Bueno, buenas noches Magali. Sí, lamentable este tipo de situaciones porque son conocidas como las denuncias falsas. ¿No es cierto? Acá hay algo velado, pero básicamente se trata de acusar a un padre de algo que se construye en el afán de separar, de interrumpir el vínculo, de obstruir el vínculo e impedir que siga un papá relacionándose con sus hijos. Eso es terrible. Han habido casos en los cuales los papás se han tenido que esconder por estar amenazados porque ¿qué pasa? Cuando una madre denuncia, o mejor dicho, dice que han tocado... Afecta la indemnidad de sexuales que son tocamientos indebidos, etc. Exactamente. Entonces eso va al fuero penal. Yo no soy abogada, pero de tanto escuchar a los papás, sé que eso es un tiempo y tiene una serie de consecuencias casi inmediatas. O sea, les dan medidas de protección. Por lo tanto, hasta que ella demuestre que lo que dice es real, empieza un viacrucis interminable. O sea, para la niña, para el padre sobre todo, y eso creo yo que es tremendo. Porque, o sea, yo me voy a vengar de ti usando a la hija que tenemos. Pero eso es una... Para que tú sientas, porque, en fin, creo que la situación es lamentable desde el inicio, o sea... Bueno, es que hay mujeres que piensan que hay que hacerle daño al hombre que también las dañó a ellas de alguna forma. Posiblemente. Porque me fuiste infiel, porque no quisiste volver conmigo, porque no haces lo que yo quiero, o sea... O porque probablemente tampoco le agradó la crítica que hubo hacia esa foto que ella le envió de la niña recostada en la pierna del novio, ¿no es cierto? Claro. O sea, es... Claro, son reacciones y son impulsos que pueden tener... O sea, tú me estás diciendo que por qué te envío esta foto donde que para ella no tenía nada de malo de la niña recostada en la parte de la ingle de su novio, ¿no? Y él la censuró, él la puso, digamos, la publicó, la hizo pública, y ella en su respuesta, bueno, entonces yo te acuso de tocamientos indebidos. Exacto. Suele pasar, suele pasar. Y hay otro tema sensible, Magali, que es cuando la pareja o la expareja de pronto aparece con otra persona y aparece en una situación de estabilidad, de armonía, que uno de los dos no tiene. Entonces, ahí es esa confrontación y esa buscar, pero cualquier cosa que pueda perjudicar, exigen horarios estrictos, presionan para conseguir lo que necesitan, y siempre están los niños de por medio. Pero lo sensible de una denuncia falsa es que la niña, en este caso, va a estar involucrada. Claro. En una situación de audiencias, de ir a la comisaría, de declarar... Porque supongo que de repente el fiscal va a decir, quiero ver el estado emocional de esta niña. Por supuesto. Y la va a llevar, no a una cámara GESEL, sino la va a llevar a una pericia psicológica, al ministerio público, a la fiscalía. O sea, hay una serie de situaciones que son lamentables para los niños y que son traumáticas. Y que no deberían de pasar. No deberían de pasar, porque los conflictos de pareja son de pareja. Y eso creo yo, que el Estado, mediante el Poder Judicial, debe realmente proteger a la infancia. Y decirles claramente a la pareja, esto es un problema entre ustedes, pero nosotros vamos a velar por la integridad de esta niña o de este niño. Pero eso no ocurre. No ocurre porque las audiencias son interminables, porque nunca les dan la audiencia, porque los padres lloran, sufren, tienen un presupuesto impresionantemente grande para poder pagar abogados. Si te abren ahora un juicio penal, pues otro gasto, etcétera, etcétera. Papeles, denuncias, contradenuncias. Entonces, eso yo creo que no está ni siquiera analizado y al mismo tiempo integrado a la problemática que sufren los niños. No entiendo cuál es la psicología de estos padres de torturar así al otro. No entiendo. ¿Tú como psicoterapeuta has intentado explicártelo? Es una revancha y es un deseo de, digamos, de perjudicar a la otra parte, sin por supuesto pensarlo. Pero cuando van los papás en busca de ayuda, ocurren cosas a favor. O sea, siempre nosotros tratamos justamente de poner en claro que el niño o la niña debe ser separado de la conflictiva de pareja, porque es necesario. Entonces, si ellos buscan ayuda y la reciben, las respuestas son otras. Y los arreglos... Pero acá hay un tema bien importante. Acá hay una conciliación. Sí. ¿Ok? Hay una conciliación que hay que respetar. Pero hay una que ha firmado y que ahora dice que ya no quiere esa conciliación. Claro. Ahí hay acuerdos. Entonces, yo creo que ahí también es importantísimo que la justicia o a través de los abogados del Poder Judicial aclare esto. O sea, hay acuerdos ya. O sea, sobre eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir perjudicando a la niña? ¿Seguir creando situaciones? Claro, como ella no consigue alterar esa primera conciliación que ella firmó, ahora, con este nuevo abogado, ella lo que trata de hacer es, no sé, conseguirlo, amenazarlo él con un supuesto juicio. Ahora, claro, en este comunicado acaban de negar absolutamente todo. No, jamás, no le he hecho un juicio, yo no he dicho nada, yo no pido nada. Por favor, por favor. Pero ya hay una amenaza velada. Pero, por supuesto, la amenaza velada ha venido siendo pública en diferentes programas de televisión. Y ahora, con este audio, porque lo que sí quisiera era tener acceso a este audio, no lo he tenido. Solo tengo algunas pistas de fuentes bien informadas que han escuchado este audio y que exactamente me han dicho que hay este tipo de amenaza. O sea, eso de decirle al padre de tu hija, porque eso sería, ¿no? Sería, vas a tener 20 años de cárcel si yo en este momento entro a la comisaría y si tú no vienes. Claro, pero ya hubiese entrado y ya lo hubiese denunciado si realmente existiera la situación. Yo creo que es una mujer que está actuando desesperadamente. Y mal aconsejada. Y sobre todo, impulsivamente, no logra regular ese aspecto de separar el bienestar emocional de su niña de la conflictiva. Porque, por último, tú arreglas y solicitas lo que tú necesitas en privado, no en todos los canales de televisión, ¿no es cierto? Así es. Tú necesitas algo más de algo, entonces lo hablas con la persona que debes hablar. Gracias, Patricia, por haber venido y por habernos dado luces sobre este asunto.